El gobierno nacional anunció nuevamente la estatización, la expropiación de una empresa privada, en este caso procesadora de arroz en el país. Además amenazó a la empresa más importante en producción de alimentos con ser expropiada y estatizada. Es decir, el gobierno insiste en una campaña de poder controlar y adueñarse de absolutamente todo en Venezuela. El presidente de la República siente que puede ser dueño de todos los sectores del país, de todos los sectores productivos del país. Y nosotros queremos decir que esta cortina de humo para tapar la ineficiencia y corrupción que hemos visto en los últimos años, lo que significa para el venezolano común es mayor desabastecimiento, menos acceso a la alimentación básica que necesitan nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro entorno y en consecuencia un camino absolutamente equivocado. Lejos de promover el consenso necesario que necesita el país, las reglas claras que todos debemos cumplir, la permanencia en estas reglas para que exista seguridad jurídica y que se genere muchísima más inversión privada, que genere más alimentos para la gente, que permita que haya más empleo en Venezuela, que permita que se generen más impuestos para que el gobierno pueda dedicarse a la educación, a la salud, a la seguridad, que tanta falta le está haciendo a los venezolanos, el gobierno aplica la agenda de la confrontación, de la búsqueda de chivos expiatorios para tapar su ineficiencia y su corrupción, enmarcada en 10 años de una cacareada autoabastecimiento alimentario en Venezuela, de seguridad y soberanía alimentaria, que ha sido absolutamente falsa y que lo que ha traducido para los venezolanos es millones de dólares gastados en traer los alimentos desde afuera en vez de producirlo en nuestro propio suelo, en empresas que han tenido que cerrar por la falta de garantías que existen en el país y lejos de eso los venezolanos desde hace ya dos años lo que estamos viendo es cada vez los ananqueles de los supermercados, de los mercados populares, con menos opciones para que podamos comprar lo que necesitamos, con menos opciones para que podamos decidir qué van a comer nuestros hijos, porque en el fondo el gobierno ahora lo que nos quiere decir es que ellos van a decidir qué alimentos consumen los venezolanos y nosotros no vamos a tener la posibilidad de escoger qué tipos de cosas y qué ofertas queremos escoger para alimentar a nuestros hijos. Primero Justicia quiere alertar al pueblo de Venezuela sobre las consecuencias nefastas que tienen para la alimentación del ciudadano común, la estatización, la expropiación de empresas privadas que se dedican a la producción de alimentos en el país. Queremos alertar al pueblo venezolano sobre lo que esto significa para el futuro alimentario de Venezuela. Queremos exigir al gobierno que de una vez por todas deje esa ambición de ser dueño de absolutamente todos los sectores de Venezuela, de ser dueño además de la vida de los venezolanos porque hasta qué comemos nos quieren decir y que de una vez por todas promueva el diálogo necesario para que podamos todos juntos formar parte de las soluciones que el país necesita. Yo me pregunto y Primero Justicia se pregunta si estas medidas ayer estaban enmarcadas en resolver el problema verdadero que tiene el venezolano común que sale todos los días a comprar su alimento para poder comer ese día y que cada día tiene menos opciones para poder escoger qué comer. Me pregunto si ese discurso violento del presidente ayer promovía resolver ese problema o aumentarlo más bien como lo que ha ocurrido en otras oportunidades. Nos preguntamos si al final estas empresas que ayer el gobierno anunció que iba a ser estatizadas y que su dueño iba a ser ahora el presidente de la República van a correr las mismas consecuencias que tuvieron empresas como Sidor, como Indepal, como la Electricidad de Caracas una vez que fueron estatizadas. Nos preguntamos si esos empleados van a tener que correr las mismas consecuencias que han ocurrido en otras empresas privadas que fueron estatizadas y que hoy lejos de aumentar lo que deberían ser los logros laborales de sus empleados, lo que se ha traducido en una generación de conflictos de empleados contra el patrón público porque cada día tienen menos beneficios laborales. Esa es la realidad y esa es la cara de las empresas que este gobierno ha estatizado. Y lo que queremos exigir al gobierno es que no juegue con la alimentación de los venezolanos, que comprenda de una vez por todas que el camino que ha escogido de controlar, de impedir que se pueda generar mayor producción en Venezuela es absolutamente equivocado. Nosotros proponemos en cambio un Estado fuerte que genera un marco regulatorio claro, permanente en el país, que le da seguridad jurídica al privado para que pueda invertir y que promueve la mayor inversión posible en suelo venezolano para que de verdad podamos autoabastecernos alimentariamente y no tengamos que seguir comprando alimentos fuera de Venezuela. Esto lo que traerá como consecuencia es mayor importación de alimentos, la destrucción de la capacidad productiva de Venezuela y la generación de mayor desempleo para el país. Y nosotros queremos alertar a todos los venezolanos porque eso influye también en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Esto puede llegar el día de mañana, como lo hemos anunciado en otras partes, hasta el abasto de aquel barrio donde existe un guapetón chavista que un día querrá hacerse dueño por utilidad pública, como ellos dicen, de ese abasto que con mucho esfuerzo una familia pudo haber montado, no solamente para prestar un servicio a quienes viven en ese barrio sino para también satisfacer sus necesidades personales y familiares. Y frente a eso tenemos que alzar la voz y queremos anunciar en primera justicia una comisión de técnicos que van a investigar lo que ha ocurrido, no solamente con estas empresas que han sido intervenidas por el Estado con el tema del arroz, sino todas esas empresas que han venido siendo controladas, intervenidas y adueñadas por parte del Gobierno Nacional y que hoy lo que generan es un mar de corrupción y de ineficiencia. Y le preguntamos al Presidente ¿cuándo será que se dedicará a expropiar a los delincuentes de los barrios, de las urbanizaciones y de las ciudades que están absolutamente tomadas por ellos y que tienen de rodillas a ciudadanos comunes que todos los días ven como la delincuencia se hace cargo de su vida cotidiana frente a una mirada inerte y complaciente del Gobierno? ¿Cuándo el Gobierno se dedicará a afrontar lo que son sus competencias reales y dejará de intervenir lo que funciona? ¿Cuándo el Gobierno mirará hacia el mar de corrupción, de inoperancia y de eficiencia que se ha convertido en el Gobierno Nacional y sus instituciones públicas? ¿Cuándo dejará de confrontar con quienes están trabajando para desarrollar al país y se dedicará a corregir los errores que este Gobierno ha tenido durante tantos años? Ahí es donde está lo que nosotros quisiéramos enfocar nuestro planteamiento el día de hoy. El día de hoy lo que queremos decir es que existen dos visiones muy claras, un país y un Gobierno que intenta adueñarse de absolutamente todo, de destruir la propiedad fluida, de destruir la iniciativa personal para poder desarrollarse y desarrollar al país y otro camino que proponemos nosotros de un Estado muy fuerte, que regula, que controla, que supervisa y fiscaliza, pero que da todas las garantías para que mucha gente invierta en Venezuela, para que se generen muchas empresas, que generen todos los empleos estables posibles y para que el venezolano común pueda ir a su mercado, a su abasto, a su supermercado y escoger entre diversos productos lo que le dé la gana comprar para alimentar a sus hijos sin tener un Gobierno que nos dice que vamos a comer. Rechazamos la intervención que el Gobierno está haciendo de las empresas procesadoras de arroz, rechazamos la estatización y la compra por parte del Presidente de la República de las empresas arroceras que anunció ayer y alertamos al país sobre las consecuencias que esto tendrá en el abastecimiento y en la capacidad que tendremos los venezolanos comunes de poder acceder a alimentos que nosotros creamos que sean los necesarios y satisfactorios para la alimentación de nuestra familia. Y estaremos alertas con esta Comisión anunciándole al país lo que de verdad se esconde detrás de todas estas estatizaciones, la corrupción, la ineficiencia, la inoperancia que detrás de ellas hay, para que los venezolanos podamos tomar conciencia y buscar un rumbo distinto que permita que en Venezuela podamos producir todos los alimentos y dejar de estarlos trayendo desde afuera, destruyendo nuestra empresa privada y nuestra capacidad productiva.